Para el Club Tacuarembó es un orgullo que se realice una nueva actividad de rock en el club. Los jóvenes tienen que tener su espacio acá en el Club Tacuarembó. Las instalaciones están abiertas para que puedan desplegar toda la actividad artística. El rock siempre tuvo una importancia muy significativa en Tacuarembó y existen muchísimos artistas de este género en nuestro departamento. Y tienen que saber que acá en el Club Tacuarembó es un lugar para que puedan desplegar su actividad. Es un agradecimiento a quienes todos emprenden este tipo de actividad. Este sábado acá en el Club Tacuarembó ellos van a explicar los detalles. Pero la iniciativa. Es complejo realizar este tipo de espectáculos, organizarlos, llevarlos a cabo. Tienen costos muy importantes y hay que hacer un despliegue importante. Pero acá los jóvenes del rock y los jóvenes que también tienen emprendimientos de cervezas artesanales en nuestro departamento, donde también en la cerveza artesanal está destacado el intelecto de las personas que llevan adelante porque requiere de una elaboración científica, química, etc. para que se pueda hacer del gusto preferente de la gente. Entonces, la cerveza artesanal y el rock van de la mano con mucha gente que le gusta disfrutar de este tipo de eventos. Así que, muchas gracias por haber elegido el Club Tacuarembó. Y siempre cuenten con nuestra institución para que el rock tenga su lugar para los artistas de Tacuarembó, que son muchísimas. En representación de Norte Urbano, que es una productora de contenido independiente, que nuclea y genera espacios para las bandas de rock. Agradeciendo al club por el espacio que nos brindó. Queremos invitarlo para este próximo sábado 3, a partir de las 21 horas, donde se va a estar dando la tercera edición del Tacuapalusa, un festival clásico que nuclea bandas y que genera esos espacios para que estas bandas se muestren. Recordarles que las ediciones anteriores, en el año 2018 y 2019, fueron en el centro barrio número 1. Y este año, un poco, lo trajimos al Club Tacuarembó, un lugar céntrico, en el escenario principal, donde se van a estar presentando 8 bandas de la ciudad de Tacuarembó. Son 7, y este año tenemos la particularidad de la invitación de los Chanchos Salvajes, que es una banda de Gustavo Paró y el histórico guitarrista Los Estómagos, que también se va a sumar a la propuesta. Las invitaciones para asistir al evento están a un costo de 200 pesos, acá en la misma óptica del club. Y comprándola hasta el viernes, inclusive, participan del sorteo de una remera oficial del evento. Y que, en base a ellas, y justo con la gente que nos apoya, que nos dan para adelante, como dijimos, es que podemos llevar a cabo un evento de tal magnitud, donde van a haber 8 bandas, ni que hablar con una cantidad de músicos, gente trabajando en el escenario, que, gracias a la venta de entradas y a la colaboración en el comercio local, es que podemos solventar el evento. Así que la invitación está hecha. En este caso nos acompañan los amigos de Mamá Mamut, que es una banda que va a debutar este sábado, y también de los amigos de Sono, que están acá. Es muy importante para la cultura, y sobre todo para el rock, y para este tipo de iniciativas, la presencia de ustedes, así que muchas gracias. Y nada, hablando en representación de Sono, la felicidad que nos da participar de un evento de este tipo, con una persona como Pepe, que tiene muchísimos años dedicado al rock, que tiene también su programa de radio, que, bueno, que Norte Urbano es una productora que viene trabajando hace muchísimo tiempo por la música de Tacuarembó. Y, bueno, como decía el tono también, agradecer al Club Tacuarembó, porque es un comentario que anda entre las bandas, y que está bueno decirlo públicamente, que desde el año pasado hubo un quiebre en el club, y sentimos el apoyo del club para hacer este tipo de eventos, que capaz que hace unos años no lo podíamos hacer, y que hoy tenemos las puertas abiertas de un lugar que es céntrico, de un lugar que es, creo yo, el mejor lugar que hay en Tacuarembó para hacer espectáculos, y poder tener el apoyo de ellos, contar con la motivación, y que ellos tengan la iniciativa de colaborar, ya no es el primer evento de rock que se hace acá, y se han hecho varios con éxito, y también sacar de esa casilla el género que muchas veces se prejuzga, y que ya han pasado eventos acá que han sido netamente exitosos, y este evento del Tacuapalusa creo que es la frutilla de la torta de este tipo de eventos, porque está muy bien organizado, y porque hay muchas bandas de Tacuarembó, e incluso gente que viene también de afuera a tocar, así que gracias por eso, gracias al club, gracias a Pepe, que siempre se mueve y siempre está ahí al firme, y bueno, invitarlos, este sábado va a ser un lindo encuentro de bandas de Tacuarembó, va a ver un ambiente divino como ha sido en todo este tipo de eventos, así que esperarlos, y bueno, repetir que el sábado 3 de este sábado, a partir de las 21 horas, con 7 bandas locales, y una banda que viene desde Pando, con artistas muy reconocidos, así que los esperamos a todos ahí, y muchas gracias a todos.